Esta noche por TNT, no te pierdas el resumen de lo mejor del día en el Festival de Viña del Mar. Las canciones, el color y el calor del público. Todo lo mejor de Viña del Mar 2015, el Festival de Festivales. Esta noche por TNT. Gracias por ver el video.